Buenas tardes Enrique y a toda la audiencia. Así como lo decís lastimosamente, ya en pleno 2 de enero, esta tarde se registró aproximadamente a las 3 y 20 de la tarde el primer feminicidio del año. Es decir, una mujer fue asesinada dentro de su casa, dentro de su cuarto, por parte de su marido, un suboficial de la Policía Nacional con 16 años de carrera. La víctima se llamaba, o se llamaba en este caso, María Mabel Estigarribia de Cabrera y el asesino, en este caso su pareja, es el suboficial Freddy Cabrera, que prestaba servicios en la comisaría 16 del barrio San Pablo, en la ciudad de Asunción. Esta tarde, a eso de las 15 y 20, se habría producido una discusión que no se conocen bien los detalles en torno a qué habría iniciado. Y esta discusión va subiendo de tono hasta que en un momento se producen disparos. El hermano de la víctima estaba en otro cuarto dentro de la casa. Él, en primera instancia, se encarga de socorrer a la criatura, hijo de la pareja, en este momento fallecida. Lo lleva a la casa de un vecino y después vuelve a ver qué es lo que había pasado y ya se encuentra con los cuerpos en el piso. En principio, la mujer, María Mabel Cabrera, que tenía 30 años, no había fallecido. Entonces, su hermano la socorre, llaman a otro hermano que vivía cerca, la suben a un vehículo, Enrique, y la llevan hasta una sede de IPS que está en la zona. Y, sin embargo, ella no resiste las heridas y fallece en el lugar. Ya el suboficial, por su parte, sí murió al instante porque él mismo se disparó. Aparentemente utilizó su arma reglamentaria con la que trabajaba dentro de la Policía Nacional. Y este muchacho, este señor de 36 años, se pegó un tiro por la boca en este caso. No podemos precisar así cuántos disparos le dio a su esposa, María Mabel Estigarribia. Si fueron uno o dos, los vecinos relataron que escucharon al menos tres disparos. Así que, por el momento, estamos aguardando también que personal de criminalística de la Policía Nacional remita el informe ya con todos los detalles. Estuvo en el lugar el comisario Atilio Bazán, que, bueno, él nos manifestaba que esto es un feminicidio con posterior suicidio de parte del suboficial. Ya así el fiscal, justamente, Marisevich, el fiscal Marisevich estuvo en el lugar pero no quiso conversar con la prensa. Él dijo que no hay nada que investigar porque en ese lugar ya estaban todos muertos y que no había ninguna investigación que caratular. Se retiró, eso fue todo lo que dijo, y se retiró sin conversar con la prensa. Aparentemente el fiscal es un poco reacio a conversar justamente con los periodistas. Y se fue del lugar ya diciendo que solamente iba a guardar el informe del personal de criminalística con los detalles. Lastimosamente queda un niño de 7 años de edad que, de alguna manera, estuvo presente en el lugar cuando ocurrió el hecho. Y, bueno, los vecinos también manifestaban que les parecía muy raro todo lo que ocurrió. Al menos ellos no tenían conocimiento de que dentro de la vivienda haya estado ocurriendo, haya estado habiendo violencia. Pero, bueno, esas son también cosas que ocurren de repente adentro de la casa. Los vecinos manifestaban que ellos no conocen y que estaban muy sorprendidos por lo que había ocurrido esta tarde. Una mujer entonces de 30 años, madre de un niño de 7, es la que resulta víctima del primer feminicidio en nuestro país este año.